Yasmín, tenemos un recipiente al cual hicimos dos agujeros en donde se van a colocar unos tubos. Uno de esos tubos va a ser bastante más grande que el otro. Por estos tubos saldrá agua y al pasar cierto periodo de tiempo se llenarán los recipientes. ¿Por cuál de los dos tubos crees tú que pasará más agua? Yo me imagino que por el más grande, se supone que por ahí debe salir más porque es más grande. ¿Estará Yasmín en lo correcto? Para averiguarlo realizaremos un experimento y estos son los materiales que necesitaremos. Un recipiente grande. Dos tubos, uno con mayor diámetro que el otro. Dos recipientes pequeños. Para diseñar nuestro experimento primero debemos realizarle dos agujeros a nuestro recipiente grande para así poder insertar los tubos. Después, colocaremos los dos recipientes pequeños debajo de los tubos para que así pueda caer el agua en ello. Luego, teniendo los tubos cerrados, vertiremos agua en el recipiente grande. ¿Están preparados para averiguar si Yasmín estaba en lo correcto? Abramos los tubos al mismo tiempo. Como pudieron observar, el sentido común de Yasmín la llevó a equivocarse. Los recipientes tienen la misma cantidad de agua. ¿Pero por qué ocurre esto? Se debe al principio de continuidad, el cual establece que el gasto 1 es igual al gasto 2. El término de gasto o caudal se define como el producto del área y la velocidad. Al ser el gasto 1 igual al gasto 2, entonces se puede afirmar que el área y la velocidad son inversamente proporcionales. Por ejemplo, en este diagrama del tubo de Venturi, al ser el área 1 mayor que el área 2, la velocidad 1 será menor a la velocidad 2, al igual que la velocidad 2 será mayor que la velocidad 1. Así, se mantiene constante la cantidad de agua que circula por el tubo en un determinado tiempo, o su gasto o caudal. Ahora te vamos a mostrar un video en donde se ilustrará lo que realmente ocurrió. Como puedes ver, los dos recipientes quedaron en el mismo nivel. ¿Y por qué quedaron igual? ¿Si se debía salir más del grande? Bueno, gracias al principio de continuidad, podemos saber que un sistema que contenga una corriente de agua o algún fluido, en cualquiera de sus puntos, la cantidad de fluido que circulará en un determinado tiempo, siempre será la misma, sin importar el área o tamaño de éste. En este caso, uno de los agujeros era más grande que el otro, pero esto indica que el fluido pasará a menor velocidad, y por eso saldrá al final la misma cantidad de líquido. Ah, qué bueno. No lo sabía. No lo sabía. Es que estás saliendo más por el tuaveo, ¿no? No, 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 ni segundos, vaya, para. Es el... Gracias por ver el video.